Muy buenos días con todos. Bienvenidos a un nuevo webinar con Meger. Feliz viernes. Gracias por acompañarnos acá en este nuevo webinar. Esperamos que sea de ayuda para todos ustedes. El día de hoy estaremos hablando sobre resistencia dinámica en interruptores de media tensión y alta tensión con el ingeniero Magister Raidel Coa. En pantalla ustedes pueden ver cómo funciona la plataforma para los que son nuevos por aquí. A la izquierda pueden ver las cámaras del staff de Meger, que seremos Raidel y yo en este caso. En el medio ustedes podrán ver su presentación. A la derecha por favor les pedimos que nos envíen sus preguntas y comentarios durante la presentación y los mismos van a ser contestados al finalizar. También les recuerdo que pueden ajustar sus ventanas en el tablero. Según su preferencia pueden moverlas o minimizarlas. Esta sesión será grabada y les invito también a que visiten nuestra página megger.com slash es slash events para que puedan ver la lista de eventos que vamos a tener tanto presenciales como en línea y de webinars. Les recuerdo también que se les dará un certificado de asistencia a los que participaron en vivo y esto les llegará el día de mañana por correo electrónico junto al link para ver la grabación de este webinar. Con muchísimo gusto me presento. El día de hoy yo soy su moderadora. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy especialista de marketing para Latinoamérica y en pantalla ustedes pueden ver también mi correo electrónico para cualquier duda o solicitud que tengan. Les invito también a que contacten conmigo en LinkedIn. Me encuentran como Daniela de Vacas. Y con muchísimo gusto les presento acá a nuestro disertante del día de hoy, Raidel Coa. Él es el líder de segmento de interruptores y transformadores de instrumentos para la TAM. Él es ingeniero electricista con maestría en ingeniería eléctrica y en pantalla también su correo electrónico para cualquier duda o comentario que quieran hacerle directamente a él. Muy buenos días, Raidel. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buen día, Daniela. Buen día a todos. Los amigos que estén conectados ahorita con nosotros. Y nada, todo bien. He puesto a conversar un poco sobre una de las técnicas de ensayo que utilizamos interruptores para el diagnóstico de los mismos. Entonces, estamos listos, Dani. Perfecto. Gracias, Raidel. Nada más comentarle a nuestra audiencia que si en algún momento dejan de escuchar o de ver la presentación, denle refrescar a su buscador y pues ahí se va a arreglar la falla en conexión. Así que, Raidel, la plataforma es toda tuya. Adelante. Muchísimas gracias, Dani, otra vez. Y bueno, agradecido de participar en este tipo de actividad que constantemente le estamos ofreciendo a nuestra audiencia en Latinoamérica y también en varias partes fuera de ella. Ok. Entonces, bueno, ya tenía algunos días que no conversaba con la audiencia nuestra y vamos a intentar ahora tocar un tema de interés. Entonces, vamos a hablar sobre la prueba de resistencia dinámica. La prueba de resistencia dinámica es uno de los ensayos que se tienen disponibles en la industria para el diagnóstico de específicamente el contacto de arco ubicado en ciertos interruptores. Digo ciertos porque la idea también de esta presentación es ir rompiendo ciertos mitos. Esta prueba no puede aplicarse a todo tipo de interruptor. Depende del diseño. Y bueno, ese es un poco lo que vamos a estar tratando. Entonces, como pueden estar observando en su diapositiva, el contenido que pretendemos cubrir hoy es una parte introductoria. En esa parte introductoria siempre, por lo menos en mi caso, tratamos de revisar uno que otro concepto que tenga que ver con el tema para tratar de nivelarnos en cuanto a los participantes a nivel de conocimiento. Y después entraremos a conversar un poco sobre la descripción de este tipo de ensayo, qué es lo que se busca, qué se pretende medir, con qué fin, etcétera. Seguidamente, tenemos previsto mostrarles cómo sería la ejecución de un ensayo de este tipo que necesitamos para el ensayo a nivel de instrumento, a nivel de accesorios, a nivel de conocimiento. Posteriormente, vamos a estar mostrando un caso de estudio en un interruptor o de generador para que se vea la aplicación propia de la técnica. Y finalmente, vamos a estar refrescando las conclusiones relacionadas con el tema y también vamos a estar atendiendo algunas preguntas de la audiencia. Entonces, eso es lo que pretendemos cubrir hoy y bueno, esperamos que sea de su agrado. Igual como ya indicó Daniela, ya está, ahí está mi correo electrónico para futuras consultas, etcétera. Ok, entonces, en cuanto a la parte introductoria, lo primero que me gustaría conversar es sobre la famosa curva de la bañera. Seguramente, por su paso en la universidad, habrán visto alguna vez la curva de la bañera. La curva de la bañera siempre me gusta mostrarla cuando hablamos de diagnóstico de pruebas, porque tiene mucho que ver. ¿Qué sucede en el caso de la curva de la bañera? Aquí tenemos una gráfica donde en el eje horizontal tenemos el tiempo que duraría el activo en la instalación y en el eje vertical tendríamos esa tasa de fallas que eventualmente pudo ocurrir en el activo. Entonces, ¿qué nos dice esta famosa curva de la bañera? Bueno, que vamos a conseguir fundamentalmente tres zonas durante el periodo de vida útil del activo. Entonces, una primera zona, cuando el activo está recién instalado, ¿verdad? Una segunda zona llamada vida normal, donde va a pasar su gran tiempo de vida útil, y una tercera zona definida como fin de vida, que es cuando ya se empieza a degradar los distintos elementos que componen el activo. Y esto aplica no solo al tema de hoy, esto aplica en general a todos los activos, a todos los activos que normalmente nos referimos en alta tensión, y aplica también a todas las pruebas, porque definitivamente nosotros cuando hacemos pruebas, cuando digo nosotros me refiero a los ingenieros de pruebas, o a los técnicos que ejecutan pruebas, lo que buscamos es censar determinados parámetros y ver su comportamiento en el tiempo para tomar decisiones. El famoso historial, las tendencias. Entonces, aquí lo que vamos a conseguir, que en la etapa denominada como nuevo, vamos a conseguir ciertas fallas, asociadas sobre todo a la instalación del activo, al commissioning, mientras el equipo de alguna manera se tropicaliza, se adapta al ambiente donde está instalado, y eso tiene un nombre en el argot técnico llamado fallas infantiles. Entonces, esa falla infantil va a llegar un momento en que se estabilicen durante la vida normal y van a ocurrir también fallas durante ese periodo. También vamos a tener, como comete, fallas en el periodo de vida normal denominadas fallas aleatorias, que si bien es cierto, se espera que ocurra, también se espera que ocurra por debajo de un límite de tasa de fallas. Otra cosa que vamos a conseguir en la gráfica es que hay una tercera zona llamada fin de vida en donde vamos a conseguir que el activo va a tener fallas con más frecuencias, pero éstas sí van a estar asociadas, ¿verdad?, a un deterioro de los materiales utilizados, llamadas fallas por envejecimiento en este caso, pero ya están asociadas al tiempo que tiene en operación el, llámese transformador, llámese interruptor, el activo que estemos conversando. Ok. Entonces, les comentaba que hay una tasa definida como tasa de falla aceptable y esa tasa de falla aceptable debe estar por encima de las fallas aleatorias que ocurren en la vida normal, porque si no estuviésemos hablando de que el activo tiene un problema importante. Ok. Entonces, cuando tenemos un determinado activo y los estamos monitoreando desde el punto de vista de prueba, o sea, estamos evaluando su condición cada cierto tiempo o cada cierta operación del mismo, entonces tendremos herramientas para nosotros ir interviniendo ese objeto bajo ensayo o ese activo en la instalación con la intención de extender su vida útil. Ese es el fin de todo este tema. Entonces, monitoreamos ciertos parámetros, vamos viendo cómo se comporta el activo para nosotros intervenir de manera programada y buscar la extensión de vida útil de ese activo. Eso sería lo ideal. Ahora, no es siempre lo que sucede, porque durante su vida normal, el activo va a estar expuesto a sobrecargas, a sobretensiones, a esfuerzos dinámicos, dicho de otra manera, va a estar expuesto a temas térmicos, temas dieléctricos y temas de movimiento, que él debe estar diseñado, digo, el activo, a desempeñarse sin presentar fallas por la presencia de estos agentes externos. También va a estar expuesto a temas de temperaturas, contaminantes, etcétera, que él debe ser capaz de soportar. Si por alguna razón no le prestamos atención al activo, llámese con el tema de pruebas o monitoreándolo, entonces lo que va a suceder es que la vida útil se va a acelerar y el activo va a presentar fallas con más frecuencia que lo esperado. Entonces, vean que la curva de la bañera siempre trae información, siempre nos da mucho detalle de cómo evaluar la condición de cualquier elemento en el sistema, siempre y cuando nosotros le prestemos atención a los ensayos que le realicemos. Entonces, siempre me gusta iniciar con la curva de la bañera. Me parece que no la he utilizado aquí en este escenario, pero no está de más. Ok. Entonces, ya habiendo revisado la curva de la bañera, podemos conversar sobre nuestro activo principal, que sería el interruptor. El interruptor, si buscamos la definición en el estándar IS que vamos a conseguir, ¿qué nos dice? Nos dice un equipo electromecánico que se comporta, debe comportarse como un conductor, en posición cerrada, debe comportarse como un aislador en posición abierto y debe tener la capacidad de interrumpir una corriente nominal definida en la placa del mismo. Adicionalmente, debe tener la particularidad que si por alguna razón esa corriente que circule a través de sus contactos sea superior a la corriente nominal, llámese de una corriente de cortocircuito, él debe tener la capacidad de extinguir el arco también asociado a esa corriente de grandes magnitudes sin tener ningún problema desde el punto de vista de falla del equipo. Ojo, siempre y cuando esa corriente que le vaya a interrumpir no sea de una magnitud superior a la que está indicada en su placa característica. Entonces, resumiendo un poco el tema, sin ánimo de confundirlo con la definición de interruptor, él debe conducir, como lo indica aquí la diapositiva, él debe, vamos a señalar aquí un poco, él debe conducir, él debe interrumpir y debe aislar circuito. Entonces nosotros vamos a tener en campo distintas herramientas que nos van a permitir evaluar cada una de esas condiciones. Y pongo como ejemplo, vean, si yo quiero evaluar el punto de vista de conducción del interruptor, definitivamente entonces debe estar en posición cerrado y una de las técnicas que existen en el mercado es la medición de resistencia estática o mejor conocida como resistencia de contactos. Vamos a cambiar aquí un poco el color para ver si vemos el tema con más claridad. Entonces podemos realizar resistencia de contacto y es una medición indirecta que nos dice en qué condición están esos contactos desde el punto de vista de sulfatación, oxidación o alineación, etc. Si queremos evaluarlo desde el punto de vista de aislamiento, entonces existen varias técnicas. Aquí solo tenemos como referencia dos. Podemos realizar la resistencia de aislamiento, el famoso amigado. Podemos realizar el factor de potencia, entre otras. Obviamente, en este caso, el interruptor estaría en posición abierto. Ahora bien, como la misma definición del interruptor nos habla de una transición de una posición a otra, ahí intervienen otros ensayos, como por ejemplo, tiempo de operación. Verificamos que el equipo está ejecutando su operación, bien sea de cierre o de apertura, dentro de los límites que indica el fabricante. Tenemos desplazamiento o movimiento, que sería la prueba que realizamos a través de la colocación de determinados transductores para saber cuantitativamente cuánto es el desplazamiento en milímetros del contacto móvil internamente del interruptor. Podemos también, a través de la corriente de la bobina, acuérdense que según la forma de la corriente de la bobina, también nos informa sobre determinados modos de falla que pueden tener el interruptor. Entonces, vean que tenemos herramientas que estén enfocadas a los distintos estados del interruptor, conducción, interrupción y aislamiento. Y finalmente, vamos a tener también la posibilidad de evaluar cómo es la resistencia dinámica, es decir, la técnica de la que vamos a estar conversando hoy que nos va a permitir evaluar la condición del contacto de arco en los interruptores. Entonces, ya habiéndonos paseado por todo este escenario, el interruptor, funciones, etcétera, entonces ya vamos a continuar con más detalles de lo que es la técnica. Por otra parte, también vamos a conseguir que en un estudio publicado por CIGRE, CIGRE junto con CIGRE, documento de 737, lo que estén interesados lo pueden escribir, yo se lo puedo hacer llegar, hacen un análisis de esas pruebas fuera de servicio, es decir, pruebas, cuando dice prueba de servicio, pruebas con el interruptor desenergizado, aplicado a distintos interruptores con distintos niveles de voltaje. Entonces, ¿qué vamos a conseguir aquí? que nuestra prueba de resistencia de contacto dinámica es ampliamente utilizada en interruptores superiores a 170 kHz interruptores de alta tensión. ¿Por qué? Porque en esos interruptores es donde vamos a conseguir este tipo de contactos que no aparece con frecuencia en media tensión. Entonces, eso es un poco lo que quería mostrarles con esta lámina de estudios realizados, sobre todo en Europa. Siguiendo con el tema interruptores, recordarles que los interruptores fundamentalmente se dividen en cámara de interrupción, aquí vamos a tener todos cámara de interrupción, vamos a tener al menos un mecanismo de operación, un gabinete de control donde van a estar bobinas, señalizaciones, etcétera, y estos elementos como condensadores y resistores sí van a ser opcionales. ¿Por qué? Porque van a depender del diseño del interruptor. En cuanto a los condensadores, podemos tener condensadores equipotenciales ubicados de manera paralela a la cámara de interrupción y podemos tener condensadores llamados en paralelo que se ubican sobre todo los interruptores de tanque muerto, pero ya tienen otra función, incrementar la capacidad de cortocircuito. Y estos señores resistores, ya un poco en desuso, pero todavía se consiguen, ya están más asociados a la mitigación del efecto de las sobretensiones tipo maniobra que tenemos en las instalaciones, sobre todo por encima de 300 KB. Y esto también lo podemos medir, pero no dejan de ser opcionales los condensadores y resistores. Lo que sí va a tener cualquier interruptor de cualquier nivel de voltaje de media hacia arriba va a ser al menos una cámara por fase, un mecanismo de operación en su gabinete de control. Ok. Hablando ya entonces de uno de esos elementos que es la cámara de interrupción, ¿qué vamos a conseguir allí para, sobre todo, alta tensión? Va a ser un elemento encargado de extinguir el arco, como ya comenté, y generalmente compuesto por un contacto fijo y un contacto móvil. Aquí les comento lo siguiente. Recuerden que internamente en las cámaras de interrupción no vamos a conseguir dos contactos que se muevan, sino uno fijo y uno móvil. Entonces, ese contacto fijo y móvil, a su vez, pueden tener un contacto llamado principal y uno llamado contacto de arco. Entonces, ese llamado contacto principal va a ser, déjenme cambiar aquí de color para que se entienda, va a ser el que vamos a conseguir alrededor, si ven la foto superior de la derecha. Y bueno, vamos a cambiar un poco aquí el color de manera que se pueda visualizar mejor. Entonces, por toda esta trayectoria, estos son dedos de contacto, normalmente de cobre, en ocasiones de aleación de palata y otros materiales que son los responsables de transmitir la corriente cuando el interruptor se encuentre en posición cerrada, es decir, cuando está en servicio. Y vean que internamente, vamos a colocarlo de otro color, quizás amarillo, vamos a ver un contacto. Este contacto es el famoso contacto de arco y este también sería el otro extremo, el contacto de arco. Va a ser el responsable de extinguir el arco porque es de otro material, normalmente es tusteno. El tusteno tiene la propiedad que soporta mucha más temperatura que el cobre y la plata, por lo tanto, ahí es donde se debe extinguir el arco. Si lo vemos en la parte de la foto central, entonces aquí estaría nuestro contacto de arco y nuestro contacto de corriente o contacto principal serían estos que están aquí alrededor. Entonces, ya habiendo visto que hay interruptores en alta tensión, sobre todo en SF6, que tienen estos dos tipos de contacto, entonces ya podemos empezar a ver más detalles de los mismos. El porqué de la prueba. Bueno, la prueba, siguiendo con la parte introductoria, vean que cuando hacemos pruebas de tiempo, como hemos hablado en ocasiones anteriores, de hecho, el último webinar que tuvimos, estuvo enfocado en las pruebas de tiempo, vamos a conseguir un problema, que es que no se diferencia, no se diferencia el contacto principal del contacto de arco. ¿Por qué? En la prueba de tiempo lo que hace es censas, si se tocaron o se separaron los contactos, pero no hace esa diferencia. Al no hacer esa diferencia, entonces definitivamente no hay información sobre el estado de los contactos, más allá de la prueba de resistencia de contacto que podamos hacer. No hay información sobre la longitud del contacto de arco. El contacto de arco puede erosionarse después de la actuación de cierta cantidad de operaciones bajo ciertas magnitudes de corriente de falla, y no lo sabemos. Y para determinar el estado de esos contactos principales de arco, se requiere una inspección visual, lo cual implica un desmontaje del interruptor de las cámaras, despresurización de esas cámaras, y estamos hablando de inversión de tiempo y dinero. Entonces, si nosotros observamos la información técnica que nos dan los fabricantes en sus manuales, vamos a conseguir una curva parecida a esta, donde nos muestra en el horizontal interrupciones de corriente en kilomperes y cantidad de operaciones en el eje vertical. ¿Qué nos dice el fabricante? Por ejemplo, él dice, con esta curva en particular, dice, si el interruptor que yo suministro va a interrumpir corrientes de 3 kilomperes, entonces él nos da una idea de cuántas operaciones puede hacer a corrientes de esa magnitud. Pero si por alguna razón en el circuito tenemos corrientes de un valor mucho mayor, entonces él nos va a garantizar, nos va a garantizar el fabricante una cantidad de operaciones mucho menor que en el caso anterior. Y esto es lógico, porque el contacto de arco es el que va a estar expuesto a esos niveles de energía cada vez que interrumpa, se interrumpa la corriente, entonces no es lo mismo interrumpir corriente de menor magnitud o de mayor magnitud. Entonces nos da una idea. Básicamente lo que él nos está diciendo es que hay algo que se va desgastando, que se va erosionando, y ese es el punto de estudio hoy, que sería nuestro contacto de arco. Ahora bien, en cuanto a la descripción de la prueba en sí, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir que internamente, si nosotros hacemos una sección, un corte transversal a una cámara, vamos a ver internamente lo siguiente. En la parte derecha vamos a tener un contacto fijo y en la parte izquierda vamos a tener un contacto móvil. Entonces, el interruptor, si nosotros ejecutamos una prueba de resistencia de contacto, que es la típica, que lo que va a suceder va a circular una corriente por el mismo, por la superficie, y va a llegar a un punto, viene la corriente. Y la corriente, cuando llegue a este punto, va a haber esta resistencia ofrecida por los contactos de corriente, llámese de cobre, pero también a su vez está en paralelo con el contacto de arco. Entonces, va a haber paralelo de dos resistencias. Va a haber cobre, tungsteno. Debido a la resistividad de los materiales, el cobre ofrece menos resistencia, por lo tanto, la mayor cantidad de corriente se va a ir por la superficie. Es decir, no va a atravesar este contacto de arco más allá de que esté en paralelo. Entonces, este es el primer mito que pretendo romper hoy. Si hacemos resistencia de contacto, entonces nosotros estamos evaluando el contacto superficial. No estamos evaluando el contacto de arco. Difícilmente vamos a ver un modo de falla del contacto de arco cuando hacemos resistencia de contacto, porque cuando la corriente llegue aquí, no pasa prácticamente a través de él. Entonces, ¿cuál sería esa manera de verificarlo? Sería con la prueba de resistencia dinámica. Ahora bien, si nosotros ya tenemos identificado que dentro del contacto, la gama de interrupción del interruptor, vamos a tener contactos de corriente, que serían estos los extremos, y contacto de arco, entonces, ¿cómo operaría el interruptor ante un evento? Piense a una apertura o un cierre. Entonces, la idea es mostrárselo en el siguiente video. Si nosotros ejecutamos una operación de apertura, verían lo que ustedes están viendo, se separan primero los contactos de corriente, es decir, los de los extremos, y finalmente el de arco. Y cuando va cerrando, primero se toca el de arco, luego los de corriente para proteger el cobre. Entonces, desde ya, al ustedes ver el video, entonces ya ustedes deben tener la certeza de que cuando medimos tiempos de operación, quien me define los tiempos es el contacto de arco. Porque es el último que se separa y es el primero que se toca cuando opera el interruptor. Ok. Seguimos entonces en cuanto a la medición de la prueba en sí. La medición de la prueba va a tener varias etapas. Dentro de esas etapas va a ocurrir, como ya comenté por definición, el interruptor va a estar en posición cerrado y en posición abierta, pero también va a haber una transición. Entonces, ¿qué vamos a conseguir allí? Lo primero, que vamos a conseguir es que, bueno, no expliqué esto, les comento, ahí vamos a ver dos curvas en la gráfica. La curva roja representa la corriente, la curva azul representa la resistencia. Recuerden que cuando hacemos la prueba, lo voy a aplicar en la sección siguiente, pero se aplica una corriente conocida, se mide un voltaje, por lo tanto, como conozco corriente y voltaje, puedo monitorear el valor resistivo durante la transición. Entonces, el primer estado que vamos a conseguir es el estado cerrado del interruptor antes de darle la operación de apertura. Entonces, al estar cerrado el interruptor, al estar cerrado el interruptor, ¿qué va a ver el instrumento de prueba? Va a ver el contacto principal en paralelo al contacto de arco. El contacto principal es sinónimo del contacto de corriente. Entonces, él va a ver este valor de 30 microamperes, típico, en el cobre, y va a ver este valor de, en este caso, en este ejemplo, mil microamperes, no microamperes, disculpen, en el contacto de arco. Si yo resuelvo este paralelo, entonces, el resultado va a ser muy cercano a 30 microamperes. Entonces, eso es lo que va a ver cuando está en posición cerrado. Lo otro que va a ver es que cuando está en posición abierto, cuando está en posición abierto, esta resistencia del contacto principal es infinita, está separado, si lo ven allí en la foto, y está también resistencia asociada al contacto de arco, también es infinita. Pero, ¿qué pasa durante la transición? ¿Qué es lo que nos interesa? Si vemos la gráfica, durante la transición, va a haber un pico de resistencia que ocurre en determinado tiempo, y va a haber otro pico de resistencia que ocurre en determinado tiempo, y esto es lo que en realidad nos interesa evaluar. Este primer pico ocurre cuando se separan los contactos de corriente, los contactos principales, los que van en el extremo de la cámara. Y este segundo pico, este segundo, esta segunda gráfica, o este segundo punto, vamos a llamarlo así, para no tener problemas con los amigos de Chile, me va a definir hasta qué momento va a estar el contacto de arco o contacto de sacrificio involucrado en la transición. Entonces, si de alguna manera nosotros pudiéramos identificar estas dos transiciones, entonces, el resultado aquí, este sería mi resistencia dinámica, que tendría un valor ómico si yo lo ubico en el eje vertical, y ocurriría durante un tiempo. Entonces, cada vez, vamos a limpiar aquí, cada vez que se va desgastando el contacto de arco, entonces, este segundo punto se va acercando cada vez más al primero, y es lo que no se quiere, porque va a llegar un momento en que va a extinguir el arco con el cobre, y ahí sí se nos da ya el interruptor. Ahora bien, si queremos ver el detalle de lo que sucede en esta transición, sería algo parecido a esto, estaríamos viendo que ya se separaron los contactos principales y todavía hay conducción por el contacto de arco, por lo tanto, al separarse los contactos principales, su resistencia es infinito, y aquí, durante este intervalo, estaríamos viendo solo el valor de la resistencia dinámica mejor conocida como la prueba de RM por sus siglas en inglés. Entonces, vean, necesitamos un equipo capaz, o una técnica capaz de diferenciar esta transición y mostrarnos esa información que al fin y al cabo es lo que queremos saber importante que tienen ciertos tipos de interruptores como el contacto de arco. Ok. Esto que les estoy mostrando se puede hacer tanto al cierre como a la apertura, en este caso el ejemplo es una apertura. Lo que se estila en campo es hacerlo siempre porque la curva sale mucho más limpia. Continuando con el que la gráfica azul es resistente porque estoy porque estoy midiendo voltaje y por la idea aún la obtengo. Pero, ¿qué sucedería? Visualizo. Ajá. Disculpa, te cortaste un poquito cuando empezaste esta diapositiva. No sé si lo podrías repetir de nuevo. Ok. Sí, Dani, no hay problema. Gracias. Entonces, les comentaba, gracias por avisarme, les comentaba que si de esta gráfica de donde conocemos la corriente inyectada por el instrumento de medición y conocemos el valor resistivo para el acceso al mecanismo del interruptor y conectamos un transductor de movimiento. Entonces, si conectamos un transductor de movimiento tendríamos, lo ideal sería tener información técnica del fabricante del interruptor para saber dónde conectarnos y qué tipo de transductor utilizar. En ocasiones, conviene conectarnos en una parte del interruptor que tenga un movimiento lineal como el de la izquierda, vamos a señalarlo aquí, como el de la izquierda, vamos a buscar aquí con el azul, como este que está aquí, o conviene ubicar un elemento del interruptor asociado al mecanismo donde gire, gire el mecanismo cada vez que abre o cierra. Entonces, una vez que definimos eso, normalmente con información técnica del fabricante, un ánimo donde qué transductor utilizar, si utilizamos un transductor lineal o si utilizamos un transductor rotativo. Entonces, ¿con qué intención? Si nosotros logramos conectar alguno de esos transductores al mecanismo, entonces ya tendríamos una información adicional que es durante la transición podemos saber a qué distancia ocurren cada uno de estos eventos, es decir, cuando se separa el contacto de corriente o principal y cuando se separa el contacto de arco. Entonces, ya puedo hablar en términos de milímetro o pulgada ya puedo cuantificar la medición. Entonces, eso es lo que estaríamos buscando al agregar un elemento como un transductor de movimiento para capturar esa señal. Vamos a verlo un poco cómo se come esto en términos de gráfica. Veamos. Entonces, anteriormente teníamos una curva roja que era la corriente de prueba y una curva azul que es la resistencia que vamos viendo durante la transición. Al agregar el elemento anterior que es el transductor de movimiento vamos a obtener esta curva blanca que va a ser la curva de movimiento. Entonces, si yo tengo en el eje horizontal tiempo puedo ver a cada instante cómo es la resistencia pero también cuánto se ha desplazado en milímetro el interruptor. Ok, entonces aquí ocurren ciertas cosas. Si yo quisiera por ejemplo durante esta prueba hablarles de resistencia de contacto sería este valor ubicado en este en este intervalo. Vean, el valor de resistencia de contacto sería mientras el interruptor está cerrado. Entonces, este sería nuestro valor de resistencia de contacto que debe coincidir con la medición que ya tengamos previa. Ok, entonces aquí vamos a conseguir varias cosas. Inicialmente que va a iniciarse el movimiento ¿verdad? Va a iniciarse el movimiento para la apertura del interruptor pero también como estoy inyectando corriente y midiendo voltaje voy a obtener distintos valores de resistencia durante el deslizamiento de los contactos de corriente o del contacto principal. Seguidamente vamos a tener que en la primera en el primer evento ¿verdad? Aquí se separan los contactos de corriente o el contacto principal y ya tengo determinado a nivel de tiempo en qué momento ocurre. y tenemos el segundo evento que es cuando se separa el contacto de arco y tenemos un tiempo estimado cuando se produce. Pero vean que aquí hay una lógica en la gráfica de corriente. La corriente que viene en rojo se va a cero cuando la resistencia es infinita es decir ya abrió el interruptor. Entonces aquí el valor agregado va a ser lo siguiente. nosotros cuando ocurre el segundo evento vamos a tener la posibilidad de cuantificar cuánto es el desgaste al contacto de arco porque tengo identificado las dos transiciones los dos puntos. Vean lo siguiente si yo este punto que ocurre en determinado tiempo lo identifico cuántos milímetros tiene aquí y este otro segundo cuántos milímetros tiene aquí ya estamos en capacidad de hablar del desgaste en milímetros del contacto de arco y si esto se va acercando cada vez más hacia la izquierda entonces yo puedo ver cuánto me queda de contacto de arco después de la interrupción de un arco. Entonces aquí el valor agregado señores sería conectar a la el transductor para tener más herramientas de análisis y poder como ya dije hablar del punto de vista cuantitativo de la prueba si por alguna razón no conectamos nuestro transductor de movimiento podemos analizar la curva de manera cualitativa comparando con otra fase y viendo su condición. Ok entonces en cuanto ya si ya describimos vamos a hablar un poco cómo ejecutaríamos la prueba la ejecución de la prueba es la siguiente nosotros necesitamos un dispositivo un instrumento que aplique una corriente al interruptor puede ser estando en posición cerrada o abierta indistintamente lo que recomendamos es que esté cerrado para que ejecuta una apertura y la curva salga más limpia pero puede hacerse en cualquier dirección y necesitamos que ese instrumento mida la corriente que está aplicando y el voltaje que está midiendo durante la inyección que conozca el voltaje y que conozca el voltaje y conozca la corriente ahora cuál es la secuencia del instrumento de prueba la secuencia la siguiente él va a inyectar una corriente de la cual va a saber su valor y va a iniciar un registro de resistencia durante la operación pero para que opere él debe enviar un pulso al circuito de control a la bobina de apertura y todo eso lo hace automáticamente nuestro instrumento de medición o el que usted disponga y durante la transición va a medir resistencia aplicando la idea ¿por qué? porque conozco la corriente que se está inyectando y conozco el voltaje durante la transición por lo tanto puedo censar el valor resistivo entonces si nosotros ejecutamos esto o llevamos esto a la vida real entonces ¿qué vamos a necesitar? perdón vamos a necesitar un instrumento de medición vamos a necesitar un accesorio un transductor de corriente y nuestro objeto de prueba que sería el interruptor entonces ¿qué es cada cosa aquí? vamos a ver si lo sí vamos a mantenerlo con el azul ¿qué necesitamos aquí? necesitamos conectarnos los extremos de la cámara al interruptor ¿verdad? a través de este punto para inyectar corriente aquí se ven los cables más gruesos rojo y negro nos conectamos los extremos de la cámara y esa información a través de estos accesorios llega a nuestro instrumento de prueba a través de este cable y le dice al equipo esta es la corriente que yo estoy inyectando para la prueba ok ya tengo mi primer parámetro y como sé qué voltaje estoy midiendo sería a través de estos sensores rojo y negro también pero más delgados que vienen por aquí vienen por este cable y llegan a nuestro instrumento de prueba a través de otra entrada entonces ya el equipo de prueba sabe qué corriente está aplicando qué voltaje está midiendo por lo tanto pueden monitorear el valor de resistencia para este ejemplo nos está faltando algo que es conectar el transductor ¿verdad? y llevamos esa señal a otra entrada del equipo de prueba en este caso una entrada analógica y ya si puedo cuantificar ese valor entonces vean en resumen necesito un instrumento de medición un accesorio que el transductor de corriente eventualmente si puedo conectar un transductor de movimiento lo conecto y ya podemos ejecutar nuestra prueba nada del otro mundo lo que es importante saber es a quién se la puedo aplicar no a todo tipo de interruptor esta sería la conexión entonces para el caso monofásico si quisiera hacer la prueba una sola cámara ya aquí hay clientes que por cuestiones de tiempo quieren hacer esta prueba lo más rápido posible entonces está la posibilidad o la exigencia o el requerimiento de que se haga de manera trifásica entonces también se tienen los equipos adecuados para ello aquí está un diagrama voy a intentar explicarlo aquí estaría el equipo inyectando corriente esa información de corriente que inyectó viene por este cable ingresa al equipo por este canal ¿verdad? y a través de ese canal él sabe qué corriente inyectó el voltaje que estaría midiendo sería a través de los cables rojos y negros delgados que vienen por aquí por aquí por aquí y entran en otro canal del interruptor ya conozco voltaje y el desplazamiento en este caso vendría por este cable y entraría a una entrada del interruptor entonces lo mismo se repite para las fases 2 que sería la fase B o la fase 3 que sería la fase C y lo puede hacer el equipo de manera simultánea para este caso hay unas consideraciones que se deben tener en cuenta que aplican tanto a resistencia de contacto como a resistencia dinámica que es en las conexiones por ejemplo aquí está un ejemplo de una conexión incorrecta incorrecta ¿verdad? incorrecta que se ve este es el cable de voltaje voltaje y este es el cable de corriente entonces si no estamos utilizando la técnica en los cuatro puntos debemos garantizar que los cables de voltaje estén dentro del circuito de corriente entonces si nosotros vemos que esta es la cámara de interrupción entonces más cerca pero donde los contactos de la cámara está el contacto de corriente y no es conveniente entonces lo correcto es la figura de la derecha donde se ve que el cable de voltaje está dentro del circuito en comparación al cable de corriente entonces esto es algo que siempre es importante tener en cuenta porque yo entiendo que más allá de que se conozca el concepto del ensayo siempre por cuestiones de premura tiempo no se verifica de cómo conectarnos a nivel de cámaras de interrupción entonces repito lo correcto sería la gráfica que está a la derecha otro ejemplo sería este que tengo aquí donde si se logra apreciar el cable de corriente que es de mayor grosor de este lado de corriente y de este lado de voltaje de voltaje entonces como la cámara me queda aquí el de voltaje va a estar más cerca de la cámara y esto es lo correcto ok entonces a continuación vamos a mostrar cómo se ejecuta la prueba con uno de los equipos que está en mercado y vamos a ir viendo que es sumamente sencilla la ejecución de la misma para ello vamos a disponer de un instrumento de medición el accesorio que sería el transductor de corriente un transductor de movimiento con todo su equipamiento de montaje entonces vamos a prestar atención aquí al video y yo voy describiendo qué va sucediendo entonces se dispone de un instrumento de medición el accesorio el transductor de corriente y el kit de montaje del transductor de movimiento entonces hacia el interruptor que vamos a conseguir vamos a conseguir bueno no necesariamente vamos a conseguir la cantidad de nieve que hay allí en el video pero vamos a conseguir hacia la configuración del equipo tenemos que definir qué prueba hacer ahí seleccionamos resistencia dinámica ¿verdad? y aquí seleccionamos el tipo de movimiento analógico en este caso entonces necesitamos realizar la conexión que ya acabé de explicar ¿verdad? y hacia el equipo normalmente esto se hace después de las pruebas de tiempo y cuando hacemos pruebas de tiempo vamos a conseguir que ya están conectados los cables que van hacia el circuito de control los cables que determinan el cambio de posición de la cámara ya está energizado tiene su tierra etcétera entonces procedemos a hacer las conexiones inicialmente se procede a conectar el cable de voltaje posteriormente se va a conectar la salida de corriente del transductor de corriente valga la redundancia se ingresa al equipo y así como se indica en la gráfica y finalmente se colocaría la entrada por donde viajaría la señal de movimiento con el transductor en este caso va a ser un transductor rotativo analógico ok ya tenemos entonces la conexión hacia el instrumento de prueba entonces estaría faltando solo alimentar el accesorio alimentar el accesorio y darle la indicación de que inicie la medición eso sería a través de esos terminales rojo y negro que el instrumento de medición le dice el accesorio inyecta la corriente paralizada ya hecha las conexiones hacia el instrumento entonces ahora sí podemos realizar las conexiones hacia el interruptor entonces veamos que en la parte superior de la cámara ahí vamos a ubicar nuestro transductor que sería nuestro accesorio conectamos el cable de voltaje verá siguiendo las recomendaciones ya indicadas es decir que esté dentro del circuito de corriente ahí estamos conectando el cable de corriente ahí se ve la diferencia de grosor ¿verdad? en la parte superior de la cámara y en la parte bueno se está conectando la conexión a tierra del accesorio el cable por donde viajaría la información de la señal que se inyectó y este sería el cable que vería en el otro extremo de la cámara en la parte inferior de la misma sería el cable de corriente y el cable de voltaje allí vemos el cable de voltaje conectado y ahora van a conectar el cable de corriente entonces ya estamos conectados en los extremos de la cámara estamos conectados hacia el interruptor hacia el instrumento de medición disculpen nos estaría faltando solo el transductor de movimiento entonces ya está ubicado donde indica el fabricante hicimos la conexión ¿verdad? en este caso es una señal analógica pudiera ser digital y ya estamos entonces en condiciones de ejecutar la medición entonces le damos la operación del interruptor y obtenemos nuestra respuesta que es la gráfica ahí se ve la transición la curva negra sería la curva de corriente la curva roja sería la de resistencia y se ven los dos estados tanto cuando sale el contacto de corriente como cuando sale el contacto de algo entonces podemos ya hacer una evaluación con mucho más detalle con lo cual el transductor y hablar en función de esos resultados con propiedad ok entonces el siguiente paso sería mostrarles un caso de estudio obtenido en un interruptor de generación entonces en este caso durante las pruebas de commissioning se hicieron las pruebas de tiempo de resistencia de contacto pero también se hizo prueba de resistencia dinámica entonces aquí podemos observar que esta curva creo que se ve como morada la que yo estoy trazando es azul nos va a identificar el desplazamiento del interruptor y dénse cuenta que se notan los dos eventos primer evento segundo evento entonces ya tengo identificado cuando sale del circuito el contacto principal cuando sale del circuito el contacto de arco por lo tanto al yo interceptar esas curvas con la de movimiento voy a obtener el valor de longitud del contacto de arco que es lo que nos interesa entonces estas pruebas fueron obtenidas en este caso durante la instalación del equipo pero un tiempo posterior el equipo el interruptor se vio expuesto o ese circuito que el alimento se vio expuesto a una corriente de cortocircuito importante y como se tenía este valor previo de resistencia dinámica entonces se decidió realizar la prueba y cotejar a ver qué tanto se había desgastado ese contacto todo esto lo importante es que se hace sin desmantelar el interruptor porque esto es de manera indirecta y vean lo siguiente estos serían los resultados de la prueba del interruptor después del evento y vean se redujo a la mitad la longitud del contacto de arco entonces inmediatamente ya esto lleva a a accionar distintas actividades para intervenir el activo y tratar de de reponerlo a su condición inicial es reemplazarlo o no y se obtuvo detalle ¿verdad? de lo que internamente sucede entonces aquí se ve la idea de esta foto es mostrar la parte de conexión del contacto fijo con el contacto móvil este sería el contacto fijo y este sería el contacto móvil que viene por aquí por los extremos y vean una vez que se interviene el equipo se ve la diferencia del contacto expuesto al evento a un contacto nuevo este sería el contacto móvil de arco y este sería el contacto fijo de arco vean como se ve erosionado el de la derecha comparado con uno nuevo aquí si hacemos zoom podemos visualizar esa diferencia en cuanto al desgaste entonces vean ya podemos visualizar esa diferencia y tomar decisiones al respecto ojo esta intervención de desarme se hizo posterior a la medición si no se hubiese hecho la medición no tuviesemos idea no tuviesemos idea de la afectación que tuvo el interruptor producto de esa falta entonces vean que la técnica es bien bien sencilla solo que tenemos que tener en cuenta dónde y cuándo aplicarla y ya podemos empezar a hablar de conclusiones para ir cerrando un poco el tema entonces vean como primera conclusión vamos a tener que el ensayo de resistencia dinámica permite evaluar la condición de desgaste del contacto de arco si no hago esta prueba si solo hago resistencia de contacto la información que voy a obtener va a estar asociada a los contactos de cobre es decir lo que van por los extremos eso está bien porque yo lo puedo cotejar con la información del fabricante pero cualquier cosa que pase asociada al contacto de arco o contacto de sacrificio llamado en otras regiones de latinoamérica no estoy en capacidad de evaluar su condición entonces esta técnica nos va a dar ese plus si puedo evaluarlo que otra cosa en la medición de resistencia dinámica que es una prueba no invasiva es decir estoy evaluando algo interno del interruptor sin necesidad de intervenir ninguna cámara de expresurizar el equipo ni mucho menos entonces es una técnica no invasiva que ahorra tiempo y dinero otra conclusión importante realizar ensayos durante la operación de apertura si bien es cierto lo podemos hacer también cuando ejecutamos al cierre por experiencia les comento que cuando ejecutamos la apertura esos dos eventos de separación de contacto de corriente y separación de contacto de arco se logra visualizar mejor a la apertura entonces sería una recomendación desde el lado nuestro otra recomendación para mayor resolución de la de la información recibida por el objeto de prueba por el objeto de prueba entonces aplicar una corriente suficiente para ella estamos hablando 100 amperos superior a ella para un análisis cuantitativo si ya quiero evaluar en términos de milímetros de pulgada cuánto fue el desgastante un evento entonces necesariamente debemos conectar transductores de movimiento como ya lo indiqué para poder concluir al respecto entonces idealmente se deben tener registros previos no sé si usted está familiarizado con pruebas de transformadores esto sería algo así como una prueba de análisis de respuesta en frecuencia que lo ideal es tener si bien es cierto que podemos hacer análisis sin tener valores previos pero lo ideal es tener resultados anteriores de la prueba para poder cotejarla aquí sucede algo similar guardando la distancia ya que hay ahí muchos más detalles en la prueba de análisis de respuesta de frecuencia entonces idealmente se debe tener esa curva inicial para poder cotejarla después de un evento si no tengo esa información también puedo hacer un análisis comparando entrefases del mismo interruptor o comparando con interruptores de la misma marca construido en intervalos muy cercanos entonces vean que podemos hacer esas tres cosas de comparación o con valores previos o entrefases o entre unidades similares un poco para que nuestro análisis sea más completo entonces señores tenemos casi una hora conversando cincuenta y algo minutos y ahora sí le doy el pase a Daniela para que le va a dar unas recomendaciones y unos comentarios mientras nos preparamos para atender las preguntas que ustedes puedan tener sobre la actividad de hoy así es muchísimas gracias Raider ¿me puedes confirmar que me escuchas? perfectamente Daniela perfecto entonces nada más quería invitarles a nuestra audiencia a que nos sigan y que nos escuchen también en nuestro podcast confesiones de un ingeniero lo pueden escuchar ya en Spotify en Apple Podcast y en YouTube también hay algunos episodios disponibles para que ustedes los escuchen y los vean pues ahí están a la orden también les invito a unirse a nuestro grupo de LinkedIn el grupo se llama webinars académicos y más conmeger con ese nombre lo pueden encontrar en LinkedIn y en este en este grupo pues nosotros posteamos nuevos webinars nuevos lanzamientos de podcast nuevos lanzamientos de de seminarios de certificaciones etcétera entonces para que estén muy atentos y también por ese lado puedan seguirnos acá en el grupo de LinkedIn webinars académicos y más conmeger y así también conectar con nosotros de una manera más digamos un poco académica acá también quería invitarles yo a nuestros próximos webinars el día jueves 17 jueves de la siguiente semana vamos a tener un webinar de ensayos de baterías estacionarias recomendaciones de normas y seguridad laboral y el día viernes 25 es decir dos semanas desde ahora vamos a tener el webinar de requisitos de seguridad eléctrica y de instrumentos de medición para cumplimiento del reglamento eléctrico de México este webinar del 25 está especialmente dirigido para nuestra gente de México así que los invito a que se unan a nuestros próximos webinars los pueden encontrar dentro ya los links de nuestro instagram ya están ahí próximamente van a salir las notificaciones por correo y también por linkedin y en el grupo de linkedin pues ya están también posteados así que ustedes pueden entrar de esa manera también para que se unan a nuestros próximos webinars acá con el ingeniero jose escatone desde argentina sin más una última recomendación no sin antes darle las gracias por llegar hasta acá hasta esta parte del webinar quería pedirles que conecten con nosotros en facebook en instagram y en youtube ustedes nos encuentran como arroba meguer latam así que les invito a que nos a que nos sigan a que nos etiqueten en sus fotos en sus videos en campo para cualquier solicitud igual que ustedes tengan nos pueden escribir vía redes sociales entonces nosotros estamos muy pendientes y siempre pues claro tratando de estar más cerca de ustedes así que les invito a que nos busquen arroba meguer latam nos etiqueten y compartan con nosotros también de una forma un poco más directa en nuestras redes sociales facebook instagram y youtube sin más vamos a pasar ya a las preguntas raidel me confirma si dani ya te escucho perfecto perfecto entonces la primera pregunta nos dicen cuánto tiempo aproximado se tarda en realizar este ensayo ok entonces veamos en realidad si nosotros aprovechamos la conexión de la prueba de resistencia de contacto si se dieron cuenta la prueba de resistencia de contacto es la misma conexión si yo hago mi resistencia de contacto que involucra conectar cables de corriente y de voltaje y posterior a esa prueba decido hacer una prueba de resistencia dinámica lo que tarda la prueba es lo que tarda la operación del interruptor y en cuánto tiempo abre aproximadamente un interruptor de alta tensión 20 y algo 30 y algo de milisegundos es decir es decir la prueba tarda dos veces nada la prueba se puede ejecutar aprovechando la misma conexión de resistencia de contacto el tiempo va a ser el que se consuma durante la operación del equipo que estamos hablando de decenas de milisegundos 20 30 milisegundos es decir ahí no van a invertir tiempo como para impactar el mantenimiento ni nada por el estilo donde si se pudiera consumir cierto tiempo quizás en la conexión del transductor de movimiento pero es algo que se puede hacer también previo a la ejecución de la prueba entonces en resumen el consumo de tiempo va a ser prácticamente despreciable porque se aprovecha la conexión de otro ensayo adelante Dani perfecto la siguiente pregunta nos dice ¿se puede realizar DRM a interruptores de vacío? ok esta pregunta es importante porque como comenté en las en las láminas previas la razón de hacerte este ensayo es determinar el desgaste de la longitud del contacto de arco entonces el contacto de arco es un elemento que no vamos a encontrar en todos los interruptores que tenemos en la industria entonces esos interruptores en vacío típicamente están ubicados en instalaciones de media tensión y tienen otro tipo de contacto no tienen contacto de arco no tienen contacto de arco por lo tanto si ustedes consiguen alguien que le esté ofreciendo algo para medir resistencia dinámica interruptores de vacío no tendría mayor sentido porque sencillamente esos esos contactos ubicados en la botella de vacío es una misma cosa que hace función de arco y hace función de corriente es decir no aplicaría en ese caso adelante Daniela perfecto la siguiente pregunta nos dice ¿se puede evaluar el estado de los contactos de arco sin transductores de movimiento? ok la respuesta es sí sí solo que el análisis sería cualitativo ¿por qué? porque el resultado de la prueba es una gráfica es una gráfica del comportamiento de la resistencia durante la la operación del interruptor entonces al no tener transductores de movimiento conectado no tendríamos la curva blanca que mostré por lo tanto no pudiéramos hablar en términos cuantitativos de cuántos milímetros tiene la longitud del contacto de arco sin embargo sí podemos hacer un análisis cualitativo si yo tengo el resultado de la fase A con el de la fase B y el de la fase C los puedo comparar y determinar si alguna de las bases de las fases presenta más desgaste que otra entonces recuerden que esos eventos de separación de contacto principal y contacto de arco los podemos tener una referencia en términos de tiempo porque en el eje horizontal tenemos el tiempo en que ocurre cada separación de contacto entonces pudiéramos evaluar quizás no con tanta precisión pero sí de manera cualitativa si hay un contacto a una fase que amerita alguna intervención excelente la siguiente pregunta para realizar estas pruebas se necesitan accesorios adicionales a la prueba de resistencia de contactos ok para el ejemplo que yo mostré la respuesta es no es decir yo mostré un ejemplo de un instrumento que es un analizador de interruptores y un accesorio entonces eso es lo que se necesita para hacer resistencia de contacto para el caso de resistencia dinámica no se necesita un accesorio adicional salvo enviar el pulso al circuito de control del interruptor que es parte de la operación del mismo es decir no se necesitaría accesorio adicional para ese caso no obstante nosotros dentro de la empresa también tenemos opciones exclusivas para resistencia de contacto entonces hay equipos exclusivos por resistencia de contacto que no no tienen esta capacidad pero para el ejemplo que yo mostré no habría necesidad de agregar nada adelante la siguiente pregunta nos dice cada cuánto tiempo se debe realizar este ensayo ok entonces aquí sí es un poquito compleja la respuesta porque si se dan cuenta esta es una técnica de ensayo que busca evaluar el desgaste de uno de los elementos internos el interruptor entonces si tenemos un interruptor que alimenta un circuito y no está expuesto a un evento importante como una falla o un cortocircuito entonces las probabilidades de que ese elemento llamado contacto de arco se haya desgastado son mínimas porque sencillamente el interruptor no estaba expuesto a ese evento entonces lo de cada cuánto tiempo depende de la unidad de ingeniería y mantenimiento de cada empresa si he visto que esto este ensayo se hace cada vez que se interviene el interruptor en determinado grupo de empresa y en otro grupo de empresa se tiene como una como una prueba de investigación que mientras ocurra un evento importante el interruptor en ese momento es que se evalúa porque se tiene con qué comparar entonces va a depender un poco de cómo lo quiera manejar cada dueño de activo pero lo he visto de las dos maneras recuerden que fundamentalmente él va a evaluar qué tanto se deterioró el contacto de arco producto de un evento adelante Daniela esta prueba puede ser realizada con ambos extremos del interruptor puestos a tierra la respuesta es sí cuando conectamos ambos extremos puestos a tierra esa técnica se llama dual ground ya hemos explicado que tenemos una creo que fue en el webinar pasado en el caso mío tenemos una técnica llamada DCM con la que hacemos dual ground para el tema tiempo pero para hacer resistencia dinámica si recordamos las gráficas que mostré estamos interesados en determinar dos dos eventos separación de contacto de corriente separación de contacto de arco entonces si nosotros conectamos ambos extremos puestos a tierra lo que puede verse influenciado es el valor ómico es decir lo que está en el eje vertical no nos interesa entre comillas nos interesa es tiempo cuando ocurre uno cuando ocurre el otro entonces la respuesta es sí lo podemos hacer durante la conexión de ambos extremos puestos a tierra es decir con la técnica de dual ground adelante Daniela excelente gracias nuestra siguiente pregunta nos dice el mejor análisis de DRM es realizado realizando el ensayo en tiempos de operación de apertura o cierre ok entonces allí había comentado algo durante la presentación en realidad no hay limitaciones de hacerlo hacia el cierre o hacia la apertura porque en cualquier caso vamos a poder determinar los dos eventos separación o en este caso unión dependiendo si es apertura o cierre tanto el contacto principal como el contacto de arco nuestra recomendación es que se haga la apertura es porque para efectos visuales se nota mejor esa transición y se notan mejor esos dos eventos pero si lo quieren hacer al cierre perfectamente también se puede hacer siguiente pregunta en la medida de DRM es fundamental analizar tiempo de resistencia o solo basta el análisis mediante gráficas repíteme esa Daniel un momentico en ese tiempo de resistencia o tiempo y resistencia tiempo y resistencia ok durante durante la durante la medición del ensayo nosotros vamos a tener en el eje horizontal tiempo y en el eje vertical resistencia entonces podemos tener una idea del valor ómico del contacto de arco pero en realidad lo que nos interesa es saber cuándo ocurre cada evento porque eso sí nos va a dar una idea de qué tanto se ha desgastado el contacto entonces en este caso sería el tema tiempo si dispongo perdón de el transductor de movimiento en ese caso si ya puedo hablar de milímetros porque puedo cruzar las curvas de resistencia con la curva de movimiento y ahí sí puedo ver cuántos milímetros de longitud de contacto tiene tiene el contacto saludos disculpa y la última pregunta acá nos dicen me interesa el documento de SIGRE número 737 bueno ya esa pregunta no es tan técnica igualmente le vamos a dar respuesta le va a escribir a Daniela de Vacas o a mi persona allí en la presentación están ambos correos y ahí con gusto le vamos a estar apoyando con la información técnica que necesiten siempre y cuando no sea tema enorme porque ya si esos documentos controlados etcétera entonces ahí lo que involucra SIGRE es un documento de conocimiento de aporte científico y allí con gusto nos podemos ayudar perfecto y creo que una última pregunta que tenían acá que recién nos enviaron ¿en qué tipo de interruptores debe realizarse esta prueba? fundamentalmente en interruptores aislados con gajes F6 que tienen son los que tienen este contacto sin embargo hay otros otros medios de extinción que también podemos conseguir contacto de arco pero fundamentalmente interruptores aislados en F6 excelente muchísimas gracias Raidel por contestar a estas preguntas nos llegaron muchísimas preguntas no podemos cubrirlas todas en este momento igual si es que tienen alguna otra duda alguna pregunta pueden también escribirnos directamente tenemos también nuestro correo electrónico csawebinars arroba meger punto com allí también pueden escribir comentarios o dudas que tengan que no pudieron ser contestadas durante la sesión cualquier otra pregunta solicitud comentario adicional por favor csawebinars arroba meger punto com y nada más también quiero pedirles que por favor nos ayuden a llenar la encuesta que tienen ustedes en su panel esta nos ayuda a mejorar los webinars a saber qué tipo de webinars les interesan pues a seguirles dando contenido que es de ayuda para ustedes y contenido importante también así que por favor tienen esta encuesta allí también nos pueden indicar si es que desean una copia de la presentación o si es que desean también cotizar con algún equipo o si es que necesitan una visita de demos etcétera entonces por favor a llenar la encuesta quiero agradecer a nuestra audiencia por unirse a nosotros me dicen que es feriado en algunos países de latinoamérica entonces pues a los que no pudieron estar en vivo nos ven en el video grabado igual a los que se inscribieron les llegará el link y así a los que se inscribieron y no pudieron estar presentes les llegará el link con la grabación de este webinar muchísimas gracias a ti también Raidel por preparar todo este material muy interesante muy bueno muy un tema complicado también entonces sí muchísimas gracias Raidel por todo tu trabajo acá gracias Daniela gracias también a esa persona que constantemente nos apoya con su asistencia y sus preguntas parece que parte parte del trabajo nuestro es es transferencia tecnológica compartir con ustedes experiencia casos de estudio y con este enfoque sobre todo académico que se dan cuenta estamos hablando de la técnica en sí no estamos hablando de la empresa para eso tenemos otros espacios y nada ahí de verdad es un placer siempre acompañarlos en este tipo de eventos que seguramente nos vamos a estar viendo en sus instalaciones cuando lo ameriten así es muchísimas gracias Raidel muchísimas gracias a la audiencia no se olviden de llenar la encuesta y pues que tengan un buen fin de semana voy a proceder sin más a cerrar la sesión que tengan un buen día hasta luego hasta luego chau Gracias por ver el video.